Muy bonita la canción Y bueno, y como no, ahora vamos a tener aquí delante de todos nosotros Uno que futuro, futuramente, puede ganar o no puede ganar Esta noche lo que sí que sabemos es que de aquí pasan dos Dos van a pasar Y ahora quien le toca pasar aquí arriba es a Isidro Tolosa Isidro Tolosa es de los que hacen ¿Eh? Sube por arriba ¿Qué vamos a cantar? Venga Voy a cantar un tema de Pacián y Emilio Bueno, no es el tema, pero lo interpreta él, que es rogaré Bueno, pero tú lo vas a interpretar, no él ¡Ole! ¡Venga, fuerte aplauso! El pie de micro no te pasa, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! Que si te pones el pie de micro ¡Esta hora! ¡Esta hora! Te esperamos ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso por él! ¡Venga! ¡Arriba, arriba!